Trae tostón arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me dio sube y te menta Quiere que se lo de la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Y se viene y ni la piensa Ando tras de ti pues me gusta tu silueta Trae igual cuando he torciado por si te la metralleta Bien dejarte escenarles el que te la camioneta Un pase de lavada y traba esta es la jeta Y sabes que me respetan Sigo pa'lanto en las botellas se revientan Me lleva a otro demora directo al cinco letras Directo al cinco letras En la mojada yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mi Que no se asome porque Trae toston arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me dio sube y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo metan Luego una moli se calienta Se viene y ni la piensa Batitas de orpa al jale y un escar que jale Con cuernos y fales dólar los costales Ya ando bien entrao, el radio trae pegao' Marina se hace a un lao' Si me ven bien montao' En mi mojada yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico pa' olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mi Que no se asome porque Trae toston arriba del combo y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón pues se lo verga La mota en su entrepierna me dio sube y te menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna me dio sube y te menta La mota en su entrepierna me dio sube y te menta La mota en su entrepierna me dio sube y te menta La mota en su entrepierna me dio sube y te menta Un telmitry un saludo Si empezamos el negocio, fue porque quería Logresar y soy ambicioso Desde chico bueno, pa' chambear soy poderoso Les estoy hablando de todo el rey del negocio Y en las calles con los cholos, ropa bien tumbada Listos pa' pelear al modo El barrio resalta y es verdad lo de nosotros Si las calles hablara, entenderían bien qué rollo Con filero pa'l piquete, con un paño en la frente Son los que lucen mi gente En las calles del barrio listos pa' tumbar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada y cero miedo van de frente Las bolsas drameadas se van como pan caliente Seguimos en sombra, la verdad, dudo, me encuentren Y así suena su copa, Sebastián Esquivel Compa Yeray Ero, Ero, Inco, Plebe, enterado y recibido Negocio internacional Rosos, escoceses, socios tengo hasta en Taiwán Mandando juguetes bien contentos han de estar Todo bien cuadrado, aquí navego seriedad Carros duros es lo que hay Dos, tres me acompañan Cargo mi seguridad Si no tenía nada y ahora sobra pa' gastar En antro reservada la mesa había y había de estar Con filero pa'l piquete Con un paño en la frente son los que lucen mi gente En las calles del barrio listos pa' tumbar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada y cero miedo van de frente Las bolsas drameadas se van como pan caliente Seguimos en sombra, la verdad, dudo, me encuentren Fue por huevo, no por suerte 005 enterados y recibidos Andamos en vivo desde Monterrey, Nuevo León Grabando el remix oficial de Bélico y Cholo Con el compa Virlán y con el compita Sebas Márquele compa Andy ¡Cálese viejo, compa Virlán! ¡Uh! Si empezamos el negocio fue porque quería Progresar soy ambicioso desde chico bueno Pa' chambear soy poderoso Les estoy hablando De todo el rey del negocio En las calles con los cholos Ropa bien tumbada y listos pa' pelear al modo El barrio resalta es verdad lo de nosotros Si las calles hablaran entenderían bien qué rollo Con filero pa'l piquete Mi compañero en la frente son los que lo usé mi gente En las calles del barrio listos pa' tomar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada cero y miedo van de frente Las bolsas grameadas se van como pan caliente Seguimos en sombras la verdad dudo me encuentren Y así nomás compa Virlán compa Eugenio 005 viejo Negocio internacional Rusos, escoceses, esos ya tengo hasta en Taiwán Marjando juguetes bien contentos han de estar Todo bien cuadrado aquí navego seriedad Arroz duros es lo que hay Ostres me acompañan cargo mi seguridad Si no tenía nada ahora sobra pa' gastar En antro reservada la mesa había que de estar Un filero pa'l piquete con un paño en la frente Son los que lo usé mi gente En las calles del barrio listos pa' tumbar a gente En los tiempos de antes había que ser delincuente Bien firme junto a mi gente La ropa tumbada cero y miedo van de frente Las bolsas grameadas se van como pan caliente Seguimos en sombras la verdad dudo me encuentren Hue por huevo no por suerte 005 viejo enterados y recibidos Estoy entrenado pa' matar la muerte Miedo no me da Tres de la mañana prendo un gallo y me aliviano Porque hay que chambear Pechera y casgo como militar En la blindada salgo a patrullar Y cuando toca fiesta suela roja Gucho ven y me miran usar Quieren tener dinero y no nos pueden Pa' la envidia a las 5-7 Pajada siempre ando pendiente Por si tienen huevos de calar la muerte Dos cuernos traigo en la Mercedes Y ya saben quien la mueve Y ahora soy el más cabrón Algo bello, compa Eugenio, compadrinito Hierro colorado, viejo Chachau Ay, normal Su compa, Sebastián Esquivel Al tiro, mi compa Eugenio Con las babies estoy al millón Se asombran si saco el pacón Sus novios marque y marque Pero si están conmigo apagan el foco En los reír cercanos dando un rol Lentes oscuros y mi traje Fox En un ranchito por allá en la sierra Se escucho tocar en la edición Quieren tener dinero y no nos pueden Pa' la envidia a las 5-7 Pajada siempre ando pendiente Por si tienen huevos de calar la muerte Dos cuernos traigo en el Mercedes Ya saben quien la mueve Y ahora soy el más cabrón Yo ya no estoy presente profesora Aquí me encuentro en el desierto con demora Éramos 20 de los 5 que hay ahora Y el Coyote dice que faltan 3 horas Así fue mi paso por la frontera Con un sueño porque el hambre no te espera Con la fe de poner alto en las fronteras Como todo mexicano que se aferra Me dieron un trabajito en el campo Por las noches fue un vagón de tren y cuarto Cuando hay ganas el esfuerzo no es pa' tanto Me tocaba a mi reírme ya entre llanto Plevadas pa' que vayan a escuchar esta canción Y la reproduzcan y usen el audio Porque esta bien bélico Plevadas Una lata pa' mis padres pues de morro fue un desmadre Fui la oveja negra y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue suerte lo que me trajo aquí Con el trabajo yo lo conseguí Me tocó chingarle macizo para salir desde abajo Pero el pasado pisado ya está Hoy traigo gada y no pienso parar Con una tarbis bien vestido en un SRT vamos Paco y Mala ciudad donde crecí Pero mi historia no comienza aquí Soy de San Luis pero me fui pa' lograr lo que había soñado Una lata pa' mis padres pues de morro fui un desmadre Fui la oveja negra y sigo siendo el mismo de antes Dinero no es todo, mi familia es mi tesoro Mis primos y hermanos cuentan conmigo pa' todo Y esto no fue suerte compa Alex Favela Ni mucho menos regalado compa Galo Ancillo Y andamos en uno con Lache y Rios Music El verde es vida y dinero me trae A los 14 me empecé a implicar Un dinero a la cortedad, la alcancía se va llenando Pa' caminar zapatos lo botín Pa' vacacionar a Miami Beach Pa' remangar esta escapia que nunca me ha dejado abajo Pocos son los amigos de verdad Al millón siempre anda en el Michoacán Mi carnal Carlos, también Dani, son mis más fieles soldados Soy Edgar pa' la gerencia y Cosmo soy pa' mis amigos Respeto al que me respeta, soy muy buen amigo Aquí me despido, ya me está llamando el Jalen Cargado está el trailer, otro viaje hay que mandarle Reacción, aguanten los chingazos que ya llegan los refuerzos Si en corto les damos la vuelta Llegan camionetas, todo bien alerta Y los contras se la pelan Aquí en la plaza se nos respeta Listos para pelear No se viene a jugar Este negocio es fuerte Solo pa' valientes Y los culos ya no están Si me quieren tronar Huevos aquí hay de más Bélico desde morro Trafique de todo Y delincuente en mi historial Y bien jalados compa Tony Traemos la camisa bien puesta señores Su compa Sebastián Esquivel ¿Quién dijo miedo? No, traigo la bendición del jefe y también mi cuero No, para mandarlos al infierno Llegan camionetas, todo bien alerta Y los contras se la pelan Aquí en la plaza se nos respeta Listos para pelear No se viene a jugar Este negocio es fuerte Y solo pa' valientes Pues los culos ya no están Si me quieren tronar Huevos aquí hay de más Delincuentes de morro Trafique de todo Delincuente en mi historial Que me la paso en fiesta 2 Es muy cierto No lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres de hermosa ¡Comparieros! ¡Comparieros! Que me la paso en fiesta 2 Es muy cierto No lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres de hermosa Que me la paso en fiesta 2 Es muy cierto No lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos Fue la plaza pa' chalviar Una de mis consentidas Creo que no tiene rival Un Ferrari, Lamborghini Por los carros deportivos Lo que le gusta pasear Mi nombre no se los digo Porque no hay necesidad Pero si quiero decirles Que soy bajo, es la verdad De Ragamo, Gochi y Prada Lo he visto Lo que me gusta aportar No todo es color de rosa Yo también le batallé Un tiempo muy valdillero En los ángeles tal bien Con tanto ángeles maloso Pelionero Me sirvió para aprender Que me la pasé fiestado Es muy cierto, no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno Levemente desde Los Ángeles, California Su compa Alex Sabela Acompañado por Los de velados Compa Alex Ando bien rich y rich De zapatos Louis Botin Márcale compa César Hoy nomás De las composiciones Zapatos Louis Botin Tal vez coche ofendí Y en la muñeca se mira Un Rolex que hace bling bling Siempre vestido clean Y si voy de shopping En rododravia me conocen Me verán ahí Un porte fino Siempre me verán pasar Soy como el rich y rich Feria me gusta a mí Y los negocios que manejo Ahorita andan al mil Y se nos llega el fin En otro día hay fin Me ven llegar en un carro Del año bien tranqui Lo siempre he sido Es muy sencillo Es la verdad Soy buen amigo Pero no más No sé si me quieras pasar No presumo de ser muy bravo Pero no me sé dejar Mi firma es mi palabra Y así es como siempre será En un yata King Cali Junto con unas mamis Lo he enamorado No crean que se me quita tan fácil Si acaso hace calor Me monto al racer son Con la bocina retumbando Por la ruta voy El pedal piso Y como rayo Ven que voy Jalan música en vivo Costumbre y hacen Mason Un buen orteño Y la bandona Venizan en vivo Muy pocas amistades Son las que han de rodearme Porque la envidia anda muy fuerte Y varios ya lo saben Han intentado tropezarme Pero no No lo han logrado Y ahora más fuerte Les voy Ya me despido Mis plantillos Ahora voy a visitar Acá por el gabacho Cuero de rana Me han de llegar California es mi casa En un lambo Como me ven pasar Y a Los Ángeles Hay que tenerle cuidado Hell yeah Y ahora que todo cambió Ya no siento el corazón Un vacío Me dejaste Dime cómo lo arregló Y estas ganas Se acabaron para siempre Dime por qué Nunca fui lo suficiente Haciendo negocios Por todita la región Enfocado y trabajando Completando la misión Y aquí Cobramos por pacas No por una comisión Y tengo una morra nueva Esperando en el cantón Navego a 150 En la XC40 A cientos de piel roja Que está subiendo la cuenta Muevo mercancía Como Pablo en los 70 Salgo fino a todos lados Pirando la vestimenta Y ahora me paso Buscando el dinero Ando tranquilo Que ya no te quiero Y aunque tú me llames A las 3 de la mañana Ando con los míos En una troca blindada Ando en la mía Viviendo la vida Cambiando el juego Siempre en la movida Y a 150 Me navego muy seguido Una HB fría En compañía de mis bandidos Y ahora que todo cambió Ya no siento el corazón Un vacío me dejaste Dime cómo lo arregló Y estas ganas Se acabaron para siempre Dime por qué Nunca fui lo suficiente Créeme que no es Que no sea el mismo Solamente que no lidia Ya con gente interesada Por eso te pido Amablemente Y por favor Que te me vayas Directito a la chingada Y ahora me paso Buscando el dinero Y ando tranquilo Que ya no te quiero Aunque tú me llames A las 3 de la mañana Ando con los míos En una troca blindada Y ando en la mía Viviendo la vida Cambiando el juego Siempre en la movida A 150 me navego Muy seguida Una chévere fría En compañía de mis bandidos Ey Es el Lion Su compa Sebastián Esquivel Jale ese viejo Enterados y recibidos Yo sé que ella me extraña Y aunque no somos nada Cuando ella está solita Me llama para que vaya Quiere ser más que amigos Pero yo me resisto Yo no quiero nada de amor Solo hay que divertirnos Se puso mini falda Pues sabe que me encanta Su labio rojo Si cuerpo de sirena me mata Cuando ella está en mi cama Rápido el tiempo pasa No sé qué pasa Pero el tiempo nunca nos alcanza Dice que yo la aprendo Cuando beso su cuello Se aloca cada vez que mis labios rozan su cuerpo Quiere ser más que amigos Pero yo me resisto Yo no quiero nada de amor Solo hay que divertirnos Se puso mini falda Pues sabe que me encanta Sus labios rojos Si cuerpo de sirena me mata Cuando ella está en mi cama Rápido el tiempo pasa No sé qué pasa Pero el tiempo nunca nos alcanza A A Hermano Eurohéroinco Entero y recibido Avispa Gracias por los tenis Me quedan un poquito Chuecos y apretados Pero no creo que sea problema Alguno Oye viejo ¿Qué le parece Si nos ponemos un fiestón? Esta noche Yo me infiesto Se antoja fiesta Los breves Salme contento Traigan la banda, esta vez lo haremos en serio Que me traigan una gorra, las más bonitas, las botellas de tequila, que no falte el lavadero Si nos hacen aquí traigo un quesito fresco, los gallos los traigo listos pa' darles fuego Los quiero verlos bien locos, bien marihuanos, mientras yo ando alucinando una fleve me está bailando Sus movimientos neta me están provocando, pero es temprano tal y me la lleve al rato Pues me gusta gozar la vida y mientras Dios me dé licencia, seguiré con mi desmadre por un lado ¡Ahí nomás quedó! ¿Qué les parece si tiramos algo a Lucín, compa Alex? Levemente nomás, compasión Razor rojo pa' rotear, make money hat se verán En las fotos no del rostro reservado soy de más Y andamos modo a Lucín, el team con sus lobotín Y una camisita que ensuena el morral un dineral En los andros compresitas, destapando botellitas Ya mandamos a penitas, me va bien La escuela no fue pa' mí, ya al trabajo me metí Fue pa' ayudar a mi madre que todo lo hizo por mí Porque los días de hoy no son como los de ellos Alex, Pabela Y pura calidad, su compa, Sebastián Escribete ¡Jálese bien! Ante todo en la humildad, a pie me ha tocado andar Trabajé pa' lo que quise, nada se para Si ando modo Beliquín, va conmigo en mini-min De lado se ven sombrero o tal vez gorras de y si Mucha fe en mis zancuditas, que a diario me cuidan Y agradecido siempre estaré Mucho ha tocado vivir, pa' poder sobresalir Después de tocar mil puertas varias me fueron a abrir ¡Gracias! 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 Bien puesta la camisa del señor Patrullando por la zona a la orden del patrón Bien dispuesto pa' cumplir cualquier misión Empotrados los tostones, siempre listos pa' la acción Rápido se mira que pasé Y detrás de mí un convoy viene pisándome los pies Rápido como lo mencioné Es mi clave por los radios para que lo sepan bien Ni muy niño ni muy viejo ya sabrán Soy el encargado de brindar la capital La privada a la orden siempre está Para el corriente y para el acta la tabla va a actuar Ya estaba hasta Monterrey mi compa RG Y que no falte mi compa H ¡Jálese viejo! Con duernos preparados pa'l topón Con mini mi bazooka cargo a todo el clicón Blindadas patrullando el sector Del cual soy encargado que me ha confiado el señor Tranquilo si es que lo tengo que ser Pero también soy maldito si es que se llega a ofrecer No le busquen celos digo por su bien Mis balas no respetan No me importa quien sea quien La super nunca se me va a despegar Nunca falta ese que te quiera madrugar En blindadas siempre me vean rondar Con cuernito bien terciado pa' trabajar Si me ven paseando Es porque andamos trabajando viejones Y pura calidad Enfocado en la corona Porque el éxito demora Paso y se algo de sobra Nada llega en una hora Ahora son las que me faltan Pa' seguir haciendo plata Me tocó ser con hambre No con cuchara de plata No crean que soy majadero Voy procurando el dinero Sin lucrar Soy hombre honesto Me gané lo que ahora tengo Y si acaso hay chance Después de la chamba Botes y una carne asada Tranqui aquí en la casa Mikecito anda alegre Le marco a unas plebes Pobre mal portada Y un mezcal con buen ambiente Anda fuerte el río compa Mike Le mente De la sierra originario Y entre vientos Yo fui creado En lo de una familia Hay charola y buen respaldo En cada bolsa hay un iPhone Si suenan es que hay un trato No me da Chin de malandro En el show business andamos Hay cosas en mi portfolio Cuales no estoy orgulloso Pero ya pague mi deuda Y del aire libre gozo G-Shock negro hermano Del primo un regalo De Inglaterra viene el carro Que ando manejando Se ando descansando Con el licenciado Vamos chico Para el male con un rato Trae tostón Arriba del combo Y la ley vicié El alcohol Ya me pegué Un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Mero sube y te menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Trae igual cuando he torciado Por si usted es la metralleta Viene el artesanal Es el que está en la camioneta Un pase de lavada Viene trabata en la jeta Ey Y sabe que me respetan Sigo pa'lanto Las botellas se revientan Me lleva a otra demora Directito al 5 letras Ey Directito al 5 letras En la mojada Hoy yo me acuerdo de ti Me dio en sala Soy un perico Por olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la 40 Pa'l gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Trae tostón Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué Un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Botitas de oro pa'l jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojada Ey yo me acuerdo de ti Me dio un salazo Y un perito Pa' olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la 40 Para el gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Mi trae tostón Arriba del combo Y las babies Y el alcohol Ya me pegué Un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que Se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Probó una mole Y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna Gracias.